Una vino barrera, no entendía razones, andando en la borrachera Usaba pistola con seis cargadores, le daba gusto a cualquiera Usaba el bigote en cuadro abultado, con paño al cuello enredado Calfones de manta, chamarra de cuero, traían puntiado el sombrero Sus pies campesinos usaban guaraches y a veces a raíz andaba Pero le gustaba pagar los mariachis, la plata no le importaba Con una botella de caña en la mano, gritaba viva zapata Porque era ranchero e indio suriano, era hijo de buena mata Era alto y bien dao, muy ancho de espaldas, su rostro mal encallado Su negra mirada un aire le daba al buitre de las montañas Una vino barrera, dejaba mujeres con hijos por donde quiera Por eso en los pueblos donde se paseaba, se la tenían sentenciada Recuerdo la noche en que lo asesinaron, venía de ver a su amada Dieciocho descargas de Mauser sonaron, sin darle tiempo de nada Una vino barrera, murió como mueren los hombres que son bragados Por una morena perdió como pierden los gallos en los tapados La noche en los cubos en los cabos en los cubos en los blessingos A la noche en los cabos en los cielos en los campos en los canos Gracias.